Ya, mamá, aquí, con el hermano Raspasa Un domingo por la tarde te conocí En un día de sol y con una gente No sé cómo llegaste a mí Que hasta ahora no puedo sacarte de mi mente Yo creo que el destino te llevo a mí Cuando estoy contigo, qué bien se siente Has enseñado a muchos a compartir Y también has sanado a mucha gente Oh, marihuana, marihuana Por la mañana te quieres despertar Oh, maria juana, juana Es una planta y es medicinal Oh, marihuana, marihuana Babilonia te quiere encerrar Oh, maria juana, juana Y saca la ganja y prende la ganja Aceite de ganja, ya danza la ganja Y ropa de ganja y bosque de ganja Medicina de ganja, legalízalo Me querían arrestar por fumar sensi Por suerte a mí me protege 15 la CIA Ahora fumando con punkis y los nati dreads Y es lo que fuman también todos los MCs Aquí, ya ya, todos los bredas prendiendo la ganja Aquí, ya ya, todos los bredas prendiendo marihuana Te lo digo que aquí, ya ya, todos los bredas prendiendo sensimina Aquí, ya ya, todos los bredas prendiendo la ganja Oh, marihuana, marihuana Por la mañana me quieres despertar Oh, maria juana, juana Es una planta y es medicinal Oh, marihuana, marihuana Y saca la ganja y prende la ganja Ya lanza la ganja, aceite de ganja Y ropa de ganja y bosque de ganja Medicina de ganja, legalízalo Fumando, 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 fumando la sensimina Fumando, 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 fumando Y lánzalo, y prendelo, legalízalo, compártelo Y lánzalo, y prendelo, legalízalo, compártelo Gracias por ver el video